¡Buenos días! Estamos con Luis Piquer, el es director de la agencia de publicidad Publix y además socio fundador de INRED. Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar me gustaría que me contases ¿qué es INRED? ¿Cuál es el objetivo de esta asociación de agencias? Pues INRED es la primera red de agencias regionales conformada en España por agencias regionales líderes en diferentes áreas de España. Es un proyecto que ha nacido hace poco aunque lo llevamos trabajando durante casi prácticamente dos años. ¿Y por qué surge? ¿Surge en un contexto de crisis? ¿Surge en un contexto de querer ayudaros entre todos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el contexto surge un poco... bueno, la red surge por una cuestión de observación del mercado. Nosotros como agencia Publix, agencia líder en la zona de Levante, pues intentamos implantarnos en Madrid hace tres años y lo que observamos es que había una competencia feroz dentro de lo que era la capital y que al final lo que se nos pedía era fundamentalmente estrategias para la zona de Levante, convirtiéndonos así en lo que era la agencia líder regional para las grandes marcas. Entonces nos dimos cuenta de que hacía falta también ese servicio más general a nivel de España, un servicio de estrategias locales que no estaba presente en Madrid a través de ninguna de las marcas. Entonces, bajo esa tesitura o bajo esa demanda de mercado, pensamos que era una buena idea conformar un grupo de agencias regionales líderes para dar un servicio de marketing local y regional en las diferentes zonas de España para convertir a las marcas en líderes en esas áreas. Ahora que os habéis conformado, que tenéis una estructura más o menos formada, ¿cuál es vuestro siguiente paso? ¿Cuál es vuestro siguiente objetivo ahora mismo? Pues hacerlo funcionar, evidentemente, aunque ya tenemos clientes conjuntos entre varias agencias, lo ideal es tener un cliente in red que funcione entre varias agencias o para todas las agencias, con la idea de que se generen estrategias comunes y sinergias para liderar zonas específicas según las necesidades de cada marca. Esto viene muy bien en clientes como de distribución, en temas de food, de bebidas, de banca, aquellas marcas que están segmentadas o trabajan por áreas Nielsen o por zonas comerciales diferentes. ¿Cuáles son los servicios que ofrecéis a los clientes? En primer lugar, lo que estamos hablando es de estrategias. Estrategias para penetrar marcas en los mercados o para hacer que esas marcas sean líderes en esos mercados o que aumenten sus cuotas de mercado en esas zonas. Entonces, son estrategias generales en las que la comunicación, lógicamente, es nuestra arma fundamental. Y, bueno, ofrecemos lo que se llaman campañas en un territorio, extrapolando la fórmula de trabajo que hemos tenido las agencias para hacer a nuestros clientes líderes en esas zonas, trabajando conjuntamente y generando sinergias entre nosotros, tanto creativas como estratégicas como de conocimiento. Trabajamos también en lo que llamamos campañas multiterritorio. Es decir, puede venir una marca y decirnos, yo tengo unas necesidades concretas en Galicia, en Andalucía y en Levante, quiero ser ahí una marca potente o incluso quiero hacer acciones tácticas y necesito para ello una red de agencias que me optimice la operativa porque, al fin y al cabo, puede ser mucho más rentable trabajar desde la zona que no trabajar desde la sede del cliente hacia la zona. En este sentido, la concentración de las agencias, ¿crees que es la tendencia hacia bien este modelo o bien las fusiones? ¿Crees que va a ser la tendencia y que vamos a ver cada vez más este tipo de iniciativas? En nuestro caso concreto, yo creo que es un modelo bastante innovador. Eso es un poco el kit de la cuestión. No somos una multinacional al uso, no somos una asociación. Nosotros somos una agencia de siete agencias y, en ese sentido, es una fórmula nueva en el mercado y hemos procurado ser creativos también en la fórmula de negocio. Entonces, estamos manteniendo nuestras marcas y nuestra independencia, pero a la vez generando una nueva marca que es Inred que permite tener lo mejor de cada zona. Entonces, sí que, lógicamente, la coyuntura de mercado tiende a concentrar talento, tiende a generar sinergias y tiende al modelo de colaboración y, en ese sentido, Inred es un ejemplo claro. Sin embargo, también creemos que trabajamos de una manera diferente. En este sentido, me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde crees que se dirige el mundo de la comunicación publicitaria en estos momentos? ¿Cuáles crees que van a ser las tendencias para el futuro o hacia dónde crees que los anunciantes deberían dirigirse para llegar de una manera más efectiva hacia sus públicos? Yo creo que en estos momentos las marcas tienen que conectar, eso ya se ha dicho múltiples veces en publicidad con sus públicos, pero no solo conectar, necesitan hablar con ellos y necesitan responderles adecuadamente y generar ese engagement del que tanto se habla. Pero no solo eso, creo que también los consumidores tienen que ser altavoces de nuestras marcas, de ahí toda la clara tendencia y la expansión de los medios digitales, que también son más fundamentales en el panorama de la publicidad. Y ahí ya pues yo creo que las líneas entre las agencias de publicidad y las agencias digitales ya se están difuminando. Muchísimas gracias por habernos contado vuestro proyecto en red, felicidades de nuevo por vuestro premio eficacia y a ustedes por seguirnos.